¿Qué es el laboratorio de ilustración digital L404 de la Universidad Pontificia Bolivariana? ¿Qué es el laboratorio de ilustración digital L404 de la Universidad Pontificia Bolivariana? ¿Qué es el laboratorio de ilustración digital L404 de la Universidad Pontificia Bolivariana? Las marcas, la promoción de ideas, de campañas, de productos, de servicios, de personajes, de animación. Entonces hay una gran cantidad de procesos que surgen a partir de toda esta creatividad y toda la acción proyectual que tenemos nosotros insertada en nuestro plan de estudios. Este laboratorio cuenta con 24 unidades de trabajo, las cuales son de alta tecnología, fueron adquiridas este año por la universidad. Son unidades de trabajo que están compuestas por una unidad de procesamiento CPU muy poderosa, en unas grandes cualidades, disco duro de estado sólido, un desempeño en procesadores muy alto, unas tarjetas gráficas muy poderosas. Y el elemento principal de cada unidad de estas es el monitor. El monitor que es una interfaz que le permite al estudiante interactuar con el software directamente, de tal forma que los procesos van a ser más rápidos, van a ser eminentemente digitales y le van a permitir al estudiante generar un siguiente paso en los procesos de manera más directa y más profesionales y más profesionales. Nos encontramos entonces en un espacio muy bien dotado, donde no solamente tenemos los equipos, sino que tenemos la infraestructura. Estamos hablando de las mesas, estamos hablando de las sillas, estamos hablando del aire acondicionado, estamos hablando de la iluminación natural y artificial, estamos hablando de un vídeo bien empotrado, una pantalla, un gran tablero. Que son todos estos recursos didácticos que tiene la universidad y como la universidad se caracteriza precisamente por tener este tipo de recursos de alto nivel para los estudiantes y para todo el ejercicio académico. Damos gracias al departamento de planta física, a toda la vicerrectoría académica, a la vicerrectoría administrativa y financiera, a la rectoría y especial al CETIC por permitirnos tener este laboratorio listo para nuestro regreso en alternancia, en primera instancia y seguramente la presencialidad, los que tanto anhelamos profesores y estudiantes y toda la comunidad académica. Bueno, este laboratorio va a permitir que estudiantes de diferentes niveles, desde el segundo semestre hasta el último semestre de la Facultad de Diseño Gráfico, puedan utilizar estos equipos en cursos como Técnica Digital 1, Técnica Digital 2, Técnica Digital 3, en cursos como el módulo de ilustración, el curso optativo de ilustración digital, todos los cursos que están nucleados porque los chicos acá haciendo su proyecto de diseño van a poder utilizar estos equipos. Asimismo, nosotros hemos impulsado cursos de educación continua, en especial en la rama de videojuegos y tenemos otros proyectados por ejemplo en ilustración digital, diseño de personaje, la misma animación también, el motion graphics que es todo lo que es la animación de textos, fotografías por objetos y elementos que sirven para hacer intros y autos en piezas audiovisuales. Entonces el laboratorio pues tiene un amplio desempeño en cuanto a los cursos, no solamente del plan de estudios, sino a nivel de educación continua y pues más adelante pues vamos a tener también idea o tenemos la idea de desarrollar procesos tecnológicos y procesos de posgrado también para poder darle una cobertura mayor al laboratorio. El laboratorio también entra como en procesos de poder ser utilizados por otros públicos, ya sean invitados o ya sean con una concesión, como trabajan otros laboratorios en nuestras universidades. Para el CETIGA ha sido importante participar en este proyecto de la Facultad de Diseño Gráfico y de la Universidad Pontificia en general. Incorporar tecnología de punta ha sido un reto y hoy tenemos una sala que le entregamos a la Facultad para el disfrute de todos sus estudiantes con la incorporación de tecnología de última generación. Laboratorio de Administración Digital, Facultad de Diseño Gráfico.